hola dolomáticos en este vídeo os voy a enseñar el último álbum que he hecho utilizando la colección my little baby de artemio hace poco en el canal os enseñé muchas ideas utilizando esta colección para decorar una habitación infantil el álbum mide 20 por 20 centímetros y la encuadernación en espinas que ya me estoy acostumbrando a hacerlas porque ya sabéis que yo no soy muy scrapero pero bueno vamos a verlo por dentro el cierre lo he hecho con un lazo blanco y como veis siempre en la primera parte del álbum pues pongo un sobre con pegatinas de la colección también para que pongan los meses etcétera abajo he puesto mi firma como siempre y vamos a ver la primera página que es un álbum súper sencillo simplemente para poner una foto de cada mes de la niña aquí he hecho un bolsillo con este tarjetón que puede poner aquí dos fotos aquí tengo este desplegable hacia la derecha no lo he decorado mucho porque como todavía no hemos colocado las fotos cuando ya las coloquemos pues le pondremos más decoración lo puedes poner texto o lo que se te ocurra aquí otro bolsillo con otro tarjetón veis está súper fácil de hacer así que os animo a que hagáis álbumes porque si lo hago yo vosotros también soy capaces aquí tenemos dos cosas durmiendo si lo subimos tenemos aquí el árbol lleno de koala y hemos llegado al final donde se pondrá una foto del cumpleaños si queréis aprender a hacer álbumes facilitos pues podéis ver la lista de reproducción que tengo en el canal don lunatic chao no 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 no